Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos, hoy el evangelista San Mateo en el capítulo 5, versículo 20, 26 nos está recordando algunos aspectos que son claves para este tiempo cuaresmal nos dice, porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera a los de los letrados y fariseos no entrarán en el reino de los cielos hablemos de letrados fariseos, comparemoslo hoy en día con personas que simplemente se dejan llevar de una fe de nombre, tal vez de normas, una fe que tal vez se reduce a rezar Padre Nuestro, Ciudad de Marías y no cambiar, entonces el Señor dice, bueno si ustedes viven así como estas personas no van a hacer nada o como las personas que no suelen buscar a Dios, si vivimos como ellos no vamos a hacer absolutamente nada ¿Cómo nos vamos a llamar cristianos católicos cuando no tenemos esas prácticas que son tan sencillas y sobre todo tan humanas? que no solamente las debe practicar el cristiano católico una persona que tenga moral, una persona que respete, una persona que vive pensando en los demás la práctica común y corriente, mucho más nosotros los cristianos católicos que estamos siguiendo a Jesús debemos superar el genio, hay personas que dicen es que yo así nací, así me quedo, me tienen que aceptar así eso no puede ser de un cristiano católico, tenemos que mejorar nuestro genio es que con el genio cuantas veces maltratamos psicológicamente a una persona cuantas veces nosotros herimos con palabras y con acciones y el Señor dice ustedes han oído que se dijo no matarás y el homicida responderá pero yo le digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal es un tribunal totalmente distinto entonces yo me conformo que porque yo no mato, no tomo un arma, no tomo un cuchillo y le hago daño a una persona entonces me estoy declarando como un cristiano católico responsable pero estoy maltratando a la empleada de servicio, la humillo, estoy maltratando a mi empleado estoy humillando a la persona que está a mi cargo que porque me dieron un cargo mejor, entonces porque tengo mejor cargo comienzo a humillar a las personas que son entre comillas súbditos que porque yo tengo más que los demás los voy a humillar y aún así pienso que me estoy declarando como un cristiano católico porque no mato, no robo ¿cuántas veces hermanas y hermanos con palabras hemos matado la paz de una persona con actitudes? ¿cuántos esposos que llegan a una edad muy avanzada y los dos abuelos no se separan pues porque se sentirían solos pero se sienten conformes maltratándose tirándose indirectas, humillándose y que van a cumplir 50 años de casado y qué belleza pero mientras tanto el esposo humillando a su esposa la esposa humillando a su esposo con palabras, con actitudes el hijo humillando al papá o a la mamá como a veces suele pasar o viceversa mi hermano humillándome o yo humillando a mi hermano eso no es de un cristiano católico hermanas y hermanos tenemos que comenzar a tomar conciencia que por lo menos los cristianos católicos tenemos que cambiar de actitud tenemos que hacer esa sal de la tierra que le demos sabor a este mundo porque usted sale a la calle, se encuentra con la gente agresiva, malgeniada, grosera que en cualquier despacho trata mal que en cualquier lugar que se llega humilla, responde mal no, nosotros como cristianos católicos tenemos que ir saliendo de esa forma de ser que cuando yo llego a una parroquia, las personas de la parroquia, de los grupos son personas afables, amables, respetuosas que una persona que hace rato no llegaba a una iglesia se siente a gusto de ver que las personas que acompañan y colaboran en una parroquia son personas afables, son amables eso es muy agradable, hermanas y hermanos de nada sirve una doctrina bien sabida cuando la actitud es totalmente contraria y el Señor nos dice en su palabra si quieres dar una ofrenda en el templo bueno, primero ve si tienes algo contra alguna persona reconcíliate con esa persona y luego ve, acércate al templo y esa ofrenda será agradable pero nosotros a veces nos conformamos que sí porque sabemos que cuando damos el Señor nos multiplica entonces damos y nos conformamos con dar pero nos da igual si hemos maltratado a una persona psicológicamente nos da igual si la hemos humillado nos da igual si tenemos gestos, actitudes que ofendan a una persona es que cuantas veces nosotros sin groserías ofendemos sin palabras ofendemos porque son actitudes y gestos que le van dañando la paz a una persona usted se va a convertir en un instrumento para que una persona que quería acercarse a Dios se aleje por su actitud, por su forma de ser porque usted le dijo una palabra fuerte, porque usted le maltrató psicológicamente no hermana y hermano, es importante, es clave que tomemos conciencia de que nosotros tenemos que actuar como Jesús actuó con la humildad, con la sencillez volvamos nuevamente a nuestro sentido humano el Señor nos está diciendo más adelante que seamos perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial es decir, caminemos hacia la perfección caminemos hacia la vida espiritual teniendo esos gestos de cambio con las personas que están a nuestro lado ya dejemos la palabrería fuerte dejemos de maltratarnos psicológicamente ¿qué tal si en familia comenzamos a contar qué promedio de palabras han sido buenas para edificar o qué promedio de palabras han sido dañas para destruir? no dejemos que nuestro corazón vaya acumulando aquellos sentimientos y aquellos recuerdos del pasado que me hagan llevar a ser una persona mala gente o una persona agresiva una persona fastidiosa o una persona que nadie se le quiera acercar por su forma de ser, por su forma de actuar el Señor es perfecto no es el único nunca seremos perfectos pero lo que sí sabemos es que tenemos que caminar hacia la perfección y la manera más clara es actuar bien con el prójimo y luego cuando actúe bien con el prójimo cuando sea una persona noble una persona afable una persona agradable mire la ofrenda que traiga al altar va a ser la mejor ofrenda y la bendición de usted poderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre el Señor los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio nombre los siguen de ustedes Sunoren del Evangelio refra страх ена aclarが at Stevensai impactado en un du